Vos que en la visita que nos hizo Joaquín Furriel, habló de la llegada de Eloisa, la bebita que va a tener con Paola Krum. Bueno, ya es público notario, vos no hablás de tu vida privada, pero vas a ser papás, o sea, algo que digamos no es un rumor, es un hecho. Si digo que no, estamos papás. Claro, no, no, pues estás negando a una nena. Paola, alguna pasación, no, no, ahí no. Sería grave. Vas a tener una nena, ya lo sabes, ¿no? Sí, si es una niña, se va a llamar Eloisa y nacerá en febrero, supongo. Claro. Cuando ella decida, ¿no? Seguro. Aparte, bueno, yo me acordaba, ustedes se conocieron precisamente trabajando en Sueño de una Noche de Verano. Exacto. Y después, cuando llegó la noticia del embarazo, bueno, Paola estaba trabajando en tres versiones de la vida, y además la había seleccionado Cúpula. Sí, fue un momento. Que ahora no lo va a poder hacer. No, por el embarazo. Pero bueno, tiene unos regalos que hizo Cúpula que son preciosos y una carta amorosa de él, y además de lo que le dijo, que fue una muy linda anécdota, porque desde ya Paola dijo que para ella es su mejor película. O sea, se llama Eloisa en este momento, sin lugar a dudas. Y Cúpula dijo que luego de tantas pruebas que habían hecho juntos, estaba tan conforme con ella, pero que bueno, que le dijo, no sé si te tranquilizo o no, pero la actriz que va a ser tu personaje en la Argentina no está. Y bueno, qué sé yo, si la tranquilizo o no. El personaje finalmente, la protagonista de la película lo va a ser Maribel Verdú, y por lo que tengo entendido, Leticia Brediche va a ser el personaje de una loca, algo así tengo entendido, que sería la única actriz argentina. Pero bueno, una pena por Paola, por un lado, una felicidad por el otro, y bueno, Maribel Verdú me imagino que va a disfrutar mucho de ese proyecto. Seguro, bueno, y aparte yo imagino que Cúpula, si vino a instalar una productora acá, se va a acordar para la próxima película de Paola. Sí, yo, nosotros realmente, yo considero que ya el hecho de haber atravesado la experiencia y haber quedado, ya de por sí es un signo muy gratificante. Aunque Paola realmente, qué sé yo, no puede ser objetivo tal vez a hablar, pero siendo lo más objetivo posible, es importante, pero al mismo tiempo ella tiene su currículum propio donde ha demostrado, ¿no?, el lugar que ocupa en su generación como actriz. Exacto, muchas veces, ¿no?, eso desde ya. Pero aparte me parece lindísimo que ella haya dicho, bueno, por más que me pasen cosas divinas, yo paro, porque lo más importante, como vos decís, es Eloisa, ¿no? Lo mismo ocurrió con la obra, a los dos nos modificó mucho, porque sobre todo creo que gran parte de eso que a veces se llama bajo perfil, pero en realidad es una manera de cuidar la intimidad de uno en espacios donde realmente la vida familiar, que todos tenemos, todos tenemos, o sea, todos sabemos de lo que estoy hablando, de la vida familiar, de la vida de pareja, y creo que en un futuro, yo estoy seguro que Eloisa eso lo va a agradecer, que tenga a los padres, porque la vamos a cuidar, nos vamos a cuidar en ese aspecto, de que nuestra familia sea como fueron las nuestras también y que, y esto de la exposición, de trabajar, de ser actor, yo creo que los límites siempre los pone uno, es mentira que uno tiene que hacerlo todo. Yo no he hecho hasta ahora ninguna tapa de revista, y sin embargo, he podido, claro, he podido protagonizar, sin ninguna duda, no tengas duda, no sé, o el teatro, que yo, no tengas duda, eso sí, hay caminos, hay caminos. Una posición, ¿no?, tomada de Joaquín Furriel y de Paola.